Nos vamos a ir a Córdoba, ustedes saben que fue una de las primeras provincias que tuvo amenazas de saqueo durante el fin de semana. Primero fueron amenazas, parece que no pasó a mayores, pero hubo uno que otro. El propio ministro de Seguridad cordobés trató de llevar, de llamar a la calma, pero estamos ya en línea con la periodista Julieta Pelayo, que es periodista del Canal 12 de Córdoba. Julieta María Eugenia, saludos, muy buenas tardes, y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Eugenia, vos, a toda tu audiencia. Bueno, aquí desde Córdoba Capital para contarles un poco todo lo que ha sucedido desde el feriado, desde el lunes, cuando hacia la noche, o más bien madrugada del martes, comenzaron estos llamados saqueos. Todo comenzó en la ciudad de Río Cuarto, como ustedes también deben saber, y luego algunas réplicas aquí en Córdoba. Si bien aquí se trata de no hablar de saqueos, hoy justamente uno de los fiscales de Aragón, es uno de los fiscales que aquí en Córdoba se encuentra investigando todos estos hechos vandálicos. Bueno, si bien dijo, ustedes pueden llamarlo como quieran, pero esto nos recuerda y es muy semejante a los saqueos de otros años que hemos tenido aquí en Córdoba, con lo cual dejó entrever que de alguna manera estos no son hechos aislados, sino que tienen una particularidad más allá de los pequeños robos que se puedan tener en la ciudad. Perdón, Julieta, ¿haría referencia al trágico 2001, entonces? Sí, 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 a ese hecho, y otro hecho que se dio posterior, que fue cuando aquí en Córdoba la policía hizo una especie de paro y dejó sus funciones por una noche y donde ocurrieron masivos saqueos, y eso aquí en los vecinos de Córdoba ha impactado fuerte. Es así que, por ejemplo, te cuento, anoche, a la madrugada, muchos dueños de comercios de distintos barrios hicieron una especie de guardia, más allá de que la policía estuvo patrullando las calles. Algunos durmieron en sus propios negocios, en sus propios comercios, en imágenes se podían ver recorriendo las calles a la madrugada, algunas reposeras, algunos grupitos de muchachos, bueno, que se juntaron para cuidar lo que con tanto esfuerzo fueron construyendo sus propios negocios y comercios. Ahora, lo que me estás contando pareciera, a ver, muy responsable, digamos, sumamente responsable de lo que dijo el ministro de tratar de llevar un poco de calma. Genial. Pero hoy el fiscal estaría, aparentemente, por el comercio un poco más preocupado, con declaraciones un poco más fuertes, y en última instancia la gente que es la que está sufriendo esta situación fue a la puerta de su negocio y no se fue al lugar, más allá de la ayuda o no de la policía. Es decir, ¿hay una preocupación creciente o me equivoco? Hay una preocupación creciente, hay mucha psicosis, la gente está muy preocupada, como bien lo decís. Sucede que también, y ustedes lo estarán viviendo en Buenos Aires, el tema de las redes sociales y las cadenas de WhatsApp confunden mucho. Entonces también han tratado de llevar tranquilidad y que la gente se pueda informar a través del 911 o de canales oficiales. Ahora, Julieta, yo tengo una pregunta. Yo lo que quiero es, primero, llevar tranquilidad y calma. No quiero hacer una bola enorme porque ya la tenemos de por sí. Hay una crisis acá. Así que no hagamos las cosas más grandes. Pero, por otro lado, yo antes hablaba con un analista y le decía, si a vos te llaman y te dicen, che, vamos a saquear, ¿vas a saquear? No. A vos, Julieta, me imagino, no te conozco, pero tampoco lo harías. Y sí, por eso. Y sí, hemos visto, inclusive te cuento, acá en Capital, en Provincia de Buenos Aires, hubo algunos que se llevaban bebidas alcohólicas. O sea, no me hables de hambre ni de necesidades. Entraron y saquearon y afanaron, así nomás te lo digo, groseramente, ropa. O sea, ahí no hay necesidades. Bueno, María Eugenia, acá lo que pasa también, ¿no? Por eso no se quiere tampoco hablar de saqueos, porque en general el saqueo está relacionado a una crisis económica, social, cuando uno ya tiene hambre, cuando ciertas personas tienen hambre, no tienen qué comer, y van en busca de eso. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. En realidad, lo que roban son otras cosas. Intentan hacer, como quién diría, dinero fácil. El último robo fue justamente anoche a una panadería, donde, vos fijate, panadería-fiambrería. No le robaron cosas comestibles, más bien le robaron balanza, una cortadora de fiambre y la caja chica. Con lo cual, ahí te das cuenta que son, vamos a decirlo de esta manera, chorros, o choros, como que decimos acá, que se juntan a una bandita y hacen lo que nosotros llamamos acá en Córdoba un robo piraña. Se juntan entre 8 o 10 personas, que fue lo que pasó anoche, tratan de ingresar a un lugar, y en un minuto, porque esto fue así, entre un minuto y 10 minutos en otros comercios los días pasados, se llevan lo que pueden, pero no lo que necesitan para poder comer y subsistir, sino para hacer dinero. Exactamente. Ahora igual la balanza la van a vender, porque laburar duro que vayan a laburar. Claro, no, pero tal cual, es para vender, es para hacer plata. Me sale cualquier insulto, no te lo quiero decir, perdón, no quiero ser grosera, pero me sale cualquier insulto de la boca. ¿Son menores ahí también? Porque acá se está hablando de menores. ¿Ahí se saben las edades? Sí, acá hay mayores y hay también menores. Por ejemplo, a ver, hay cuatro detenidos menores, uno que es inimputable porque tiene menos de 13 años, menos de 12 años incluso, y los otros sí ya están, bueno, bajo el juzgado de niños, viendo bien qué van a hacer. Y te quiero agregar una información más que el fiscal de Aragón, cordobés también, tiene la directiva y están analizando en estos momentos de imputar al líder piquetero Castel, como también instigador de los saqueos. Pará, vos sabés que acá, ya te digo, la fiscal, ahora te digo bien el nombre, lo denunciaron penalmente ya a Castel por haberse adjudicado los saqueos de varias provincias, entre ellas obviamente la tuya, y la fiscal Alejandra Mangano pidió medidas de prueba para determinar si Castel estuvo involucrado en los hechos. Yo, a ver, humildemente, Castel viste que perdió las PASO, creo que sacó 0,0. Por ahí estaba buscando prensa, la buscó de la peor manera, porque no creo que tenga tanto poder social ni en las redes como para esto. Mira, yo, la verdad que hoy por hoy no me sorprende a mí nada. Además, tenés razón. El fiscal de aquí de Córdoba, como te decía, de Aragón, está viendo si realmente hay conexiones de organizaciones de acá de Córdoba con Buenos Aires y Castel. Más allá de esto, para mí tampoco es aislado que pase toda esta psicosis y estas especies de saqueos después de las elecciones. Es un momento muy politizado también. Entonces siempre hay que ver a quién le está conviviendo esto y a quién no. Yo creo que a nadie. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que a nadie. Te hago la última y te agradezco desde ya todo este tiempo que nos estás dando. ¿Vos tenés ideas, Julieta? Hoy a la mañana se supone una declaración en una de sus redes sociales de Serruti, que es la vocera presidencial, diciendo que culpaba a la gente de mi ley de promocionar estos saqueos por redes sociales. ¿Ahí hubo algún tipo de repercusión? ¿Alguien dijo algo, el fiscal o algún miembro del gobierno? No, no, no se refirieron a esos dichos. Incluso el fiscal de Aragón trata de mantenerse al margen de lo político. Fue muy cauto cuando señaló que estos hechos eran semejantes a los saqueos, pero incluso ahí dijo, yo no quiero meterme en la política y politicizar lo que está sucediendo. O sea, es muy técnico y muy riguroso cuando habla en su investigación. Así que no se han hecho eco de esto, ¿no? Más bien prefieren actuar con, bueno, lo que sería el Ministerio de Seguridad, con la policía y los patrullajes, y el fiscal con la investigación. Claro, la fuerza de la ley, digamos, una vez en la vida tratemos de respetarla y aplicarla. Eso está bueno. De hecho, acá en Córdoba, si me dejas agregar, también se está analizando ver las leyes, ver de qué manera se pueden ir haciendo algunos cambios, porque en realidad, por lo menos aquí en Córdoba no sé la situación en Buenos Aires, los delincuentes que entran presos, a las 24 horas, a las 48 horas, ya quedan sueltos, ¿no? Ya se les da la libertad si no hay un delito mayor. No, acá, perdóname, te ganamos, no te enojes, te ganamos acá a las 12 horas, disculpá. Sí, sí, sí. Muy bien, pues. ¿Para qué pasar la noche si pueden estar antes afuera? Claro. Sí, tal cual, déjame. Está bien, te doy el punto, te doy el punto. Gracias, gracias. Con lo cual eso no trae ningún tipo de solución, incluso fuera de los piquetes, perdón, no piquetes, fuera de los saqueos, la gente ya está harta de los delincuentes y cuando ingresan a la casa de alguien a robar, a veces ni los denuncian, porque saben que son los mismos que siempre andan, claro, en el mismo barrio y que a las 24 horas van a salir después en libertad. Claro, es un horror. Además es como un péndulo, porque por un lado tenés esa realidad que vos me estás contando tan claramente y por otro lado acá, ayer en la noche hubo un supermercado chino, era como una pañalera, que lo fueron a asaltar y salió el tipo con una escopeta a defender su lugar. Dijo, a mí no me vuelven a robar, porque ya lo habían robado. Y con un nivel de violencia de los dos lados y vos decís, o sea, la víctima, porque ahí es la víctima, el dueño del local que fue asaltado, decís, no puedo más, no puedo más. Mire, también hay que comprender que están entrando a una propiedad privada, algo que a los argentinos nos ha costado o les cuesta a aquellos que tienen un pequeño local, un comercio, más hoy en día pagar un alquiler o haber construido eso, comprar la mercadería, y da bronca, da impotencia. Acá, por ejemplo, uno de los locales que vende ropa, directamente sacó toda la ropa que tenía en vidriera, que tenía colgada en el comercio, y lo dejó vacío por miedo a que le roben todo lo que con tanto esfuerzo pudo ir comprando. O sea que ahora no puede ni vender, pero bueno, por lo menos no le roban. Por lo menos no le roban. Mirá que llegamos, por lo menos no le roban. ¿A qué llegamos? No, es un error. Julieta, la verdad que fue un placer hablar con vos, te agradezco un montonazo todos los datos que nos diste, y estaremos en contacto, ojalá que por mejores noticias. Ojalá que así sea, muchísimas gracias a ustedes, y en contacto desde aquí, desde Córdoba Capital. Un besote enorme, gracias. Un beso. Era Julieta Pelayo, desde Canal 12 de Córdoba, realmente con un panorama muy bueno de lo que está ocurriendo en la provincia. No politizar, pero también la gente harta de que le roben, le roben, le roben y le roben.